Música Debo que llegamos al final Siempre supe que esto iba a pasar Que aún no tuvimos que jugar Porque al final siempre se aromar Ahora que esta mentira se termina Ya lo que quedaba de mi se murió Que todo es un recuerdo que se rompió Voy a juntarme partes y después me voy Todo es que no lo pude ver Quise curarte y me lastimé Aunque quiera no puedo volver Ya me fui de ahí hace más de dos horas Siguiendo mi sangre pa' detrás de mí Tras malas calles siempre golen Ya pasaron cuatro noches sin dormir Ya sigo caminando cual zombi Pero al final siempre lo pude ver Otra vela calle siempre rollin' It's so lonely on the east side I don't give a fuck, I keep it real, I'm not gon' let it slide Now she see me up, she let me fuck, want me to come inside Walski goin' dumb, hopped in the car, he said he down to ride You a little pup, stop playin' tough, ain't make no sacrifice Yeah, smokin' cookies for my appetite I don't trust nobody, people talkin' and be tellin' lies We just went and went and shocked them all and catch them by surprise I was tall, stay down until we up and then we all rise Yeah, but niggas don't stick to the G code Ballin' on my haters, I think that I'm stuck in beast mode Make it through the foul, run to the line and make the free throw I think I got drugs in my coat, I fall off in my coat Everywhere goes, wanna get me through I got money, I got money, I get money on my phone To my plug, I get my phone, then yo bitch give me dope Back to the drugs, buy my pair of phone lovers Jippin' in the car, I got demons in my wallet Redjog and guns, baby, I don't give a fuck Redjog and guns, baby, I don't give a fuck Todo que llegamos al final Siempre supe que es que va a pasar Que aún no tuvimos que jugar Porque al final siempre sale I got money, I got money Otro por la calle siempre rollin' Otro por la calle siempre rollin' Tres, 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 tres